Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo dos enamorados Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Cómo dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y en secreto abrazados Que nos dimos por entero Las vueltas abrazados Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete al canal!